y bien ahora en Miniso encontré estas cajitas que incluyen un rompecabezas y bien pues el vídeo donde lo grabé la primera vez se arruinó así que vamos a empezarlo de nuevo costó 29,90 centavos Miniso rompecabezas con imán para refrigerador y aquí tenemos algunas de las figuras disponibles podemos ver a Pardo, Panda y Polar y además parece que hay alguna imagen sorpresa bien por aquí tenemos Puzzle Blind Box, Weeber Bears, Miniso, nombre del producto etc y aquí están los logotipos de Cartoon Network el anterior y el actual y bien aquí tenemos a los mismos personajes Panda, Pardo y Polar vamos a abrirlo bueno que como les comento ya está abierto porque salió mal ese vídeo y bien y además incluye un pequeño catálogo con todas las figuras que incluye y parece que la imagen sorpresa es donde están los tres osos abrazándose aquí tenemos la figura que incluye que es Polar y aquí están las piezas de rompecabezas voy a armarlo para que ustedes vean cómo es que quedó y ahora veamos que incluye la otra caja que aquí está podemos ver a los mismos osos es la misma presentación como podemos notar y bien aquí están las otras piezas que vienen en este rompecabezas parece que ahora salió Panda completa acuerdo a la imagen eso es lo que dice ahí y podemos ver a Panda con su celular y por este lado el mismo catálogo con las figuras disponibles en fin aquí está me parece que son 32 piezas a ver vamos a buscar más o menos cuántas piezas son porque intenté armar el de Polar y pues sí está un poquito complicado de hecho en el primer vídeo que grabé que no salió bien si cuesta un poco de trabajo así que pues me imagino que aquí es igual voy a armarlo para que ustedes vean cómo quedan estos rompecabezas pues lo pegué en algo metálico y pues se ve bastante bien si pega como debe ser para eso sí funciona y aquí tenemos ambos rompecabezas que vinieron en estas cajitas sorpresas espero que puedas encontrarla si es que te interesó en Miniso recuerden que es en esa tienda donde los consigues no caigan en las garras de los revendedores que se manchan con los precios no se los recomendamos verdad no no se recomienda y la verdad están bastante bien para cuando estén aburridos en su refrigerador se entretengan un rato pues ya vieron que sí se pega al metal como debe ser está bien no se desarmó afortunadamente no se van cayendo piezas si funciona en eso que prometo lo ideal es que fueran un refri para que las piezas estén sostenidas si pero es lo que hay a la mano aquí ajá digo un bote de un extintor es una recomendación nada más amigos exactamente suscríbete al canal de mi hermano aquí presente lo dejaré aquí abajo en la descripción mi hermano y bien pues ahí está parece fantasmita así he partido a la mitad me recuerda a Freezer cuando Goku le bueno cuando el solito se cortó bien pues recuerden suscríbanse a CoolComboKate y aquí estaremos con un nuevo video muy muy pronto cuídense amigos que estén bien les mando un abrazo suscríbanse a mi canal exactamente y no dejen de ver escandalosos en Cartoon Network, HBO+, Netflix y creo que hasta en Amazon Prime órale pues sí ya ni en el 7 pasan tú crees no sé cómo le vayan a ver no sé cómo estén en varias plataformas quítennos de esa duda que yo sepa está en Netflix y HBO alguna vez lo vi en Amazon y alguna vez me pedía que me suscribiera a Paramount así que sáquenme de la duda si tienen alguna de esas plataformas seguro seguro en Cartoon Network porque ahí no hay piedra ahí no hay piedra exactamente porque son de ahí mismo ni no los vayan a buscar en Nickelodeon o en Discovery Kids porque dudo que estén ahí bye cuídense cuídense que estén bien bye 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 cuídense